Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el verdadero significado de ser un superhéroe En la actualidad hay muchos jovencitos y niños que están obsesionados con ser un superhéroe Porque ya vieron la nueva película del Hombre Araña o de Batman Y de como Hollywood ha banalizado y ha hecho muy superficial el mensaje de ser un superhéroe Porque yo creo que es un mensaje mucho más profundo Ya que en las películas pues nada más vemos a los superhéroes entreteniendo al público Venciendo a los villanos y eso es todo Por medio de sus superpoderes, claro Y yo creo que el mensaje de ser un superhéroe es algo mucho más profundo De hecho si todos nos lo proponemos podemos ser grandes héroes Estamos en tiempos navideños que por cierto es mi época favorita del año Y hace más de dos mil años existió Santa Claus Y Santa Claus está comprobado que si existió Hace poco encontraron su tumba Y Santa Claus para mí es mi superhéroe favorito Porque era un ser iluminado Era un santo que entregaba regalos a los niños pobres A los niños huérfanos Salía a las calles Él mismo construía los regalos en su taller Y construía, les daba regalos a los niños Y eso es para mí lo que es ser un verdadero héroe Ese es el verdadero significado de ser un héroe Es el dar a los demás El ayudar a los que no tienen El sacrificarse por los demás El dar por todo por otros Y bueno ha habido gente que en verdad han sido verdaderos superhéroes Como por ejemplo el caso de un niño de Canadá llamado Ryan Que pues le quitó la sed a casi medio millón de personas africanas Recaudó fondos y ahorró dinero para instalar un pozo de agua en Uganda Y de ese pozo pudieron beber agua muchísimas personas africanas Casi medio millón de personas africanas